De arriba viene lo bueno Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno No te equivocas al pensarte en el otro lado De arriba viene lo bueno No te equivocas al pensarte en el otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi padre celestial de allá arriba De arriba de lo alto De mi padre celestial de allá arriba De arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno 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 De arriba queругое Yo creo que sobre la vida De arriba��